Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. La Gran Guerra Rusia soviética cayó en imperio austrohúngaro y nacieron naciones como Yugoslavia, como Hungría, como Checoslovaquia, bueno, Polonia. Entonces, fue tal el desbarajuste mundial que se pensó que era la Gran Guerra y sobre todo que era la última de las últimas ganas. Que el ser humano jamás podría volver a enfrentar en un campo de batalla a millones y millones de personas durante años, tirándose con todo, con obuses, con bombas incendiarias, con gases mortales. Haciendo que la civilización, después de lo que fue la Belle Époque, haciendo que la civilización, digo, cayera en lo más bajo posible. Por supuesto, hubo vencedores y vencidos. Los vencedores no tuvieron mejor idea que humillar a los vencidos. Y preguntado por la paz de Versalles, el Mariscal Foch, uno de los jefes de los vencedores, dijo, esto no es la paz, es un armisticio por 20 años. Y 20 años después, estallaba la Segunda Guerra Mundial. Hoy, después de la respuesta iraní al ataque sobre su consulado en Siria, se vuelve a hablar de la Tercera Guerra Mundial. Pero si nos fijamos un poco más de cerca, en el paisaje mundial, vamos a ver que esta ya está en curso. No tiene los aspectos, ni la formalidad, ni la elegancia de la Primera Guerra Mundial, donde todavía se iba al combate con pantalones rojos y guantes blancos. En fin, la metralladora puede con cualquier heroísmo. Ni la magnitud industrial de la Segunda Guerra Mundial. Pero sin embargo, hay elementos, la sublevación de los países subsaharianos, en África, que echan a sus colonizadores, tanto a Francia como a Estados Unidos, estamos hablando de Malí, de Níger, de Burkina Faso, de Guinea-Conacti, de Senegal, donde se hicieron elecciones, donde ganaron nuestros compañeros del PASTEF, esos negros peronistas. Y después, la guerra en Ucrania, donde no es tanto Ucrania contra Rusia, sino que es Rusia contra la OTAN. Y esos son muchos países. Es toda Europa. Es todo el occidente colectivo, como dicen los rusos. Occidente, como dicen sin más los occidentales. Con algunos países que inexplicablemente tratan de entrar en ese conflicto, o en cualquier conflicto, como el actual régimen de Milley, que quiere llevar a Argentina a participar, ya sea en Ucrania, ya sea en Medio Oriente, en guerras que poco tienen que ver con nuestro interés nacional, sino más bien todo lo contrario. Y claman, y dicen que hay que defender los valores occidentales, la libertad. Es un discurso de la Guerra Fría, de las malas películas, en blanco y negro de la Guerra Fría, pero que evidentemente algún eco tiene en nuestra realidad cotidiana. De hecho, debemos pagar 40.000 millones de dólares por 24 aviones F-16 de 1980, lo cual no sabemos si es una cuestión de nostalgia, un ataque ochentoso, escuchar demasiado a Quinn por parte del pseudo-ministro Luis Petri, porque valor estratégico no tiene ninguno. Son suficientes para meternos en problemas, pero son insuficientes para defendernos. Después vemos a Medio Oriente, Israel, que está en guerra, pero está en guerra no contra estados como Egipto, Jordania o Siria, de la manera en que lo podía estar antes. Está en guerra contra entidades no estatales. Y una de las características de las guerras contra guerrillas es que si la guerrilla tiene apoyo popular, intentar vencer a una guerrilla de esas características es como intentar tomar sopa con un cuchillo. Por ejemplo, eso decía el teniente Lorenz, más conocido como Lorenz de Arabia. Hamas de un lado, Jezbollah del otro, el ejército sirio, que hoy es el más experimentado de Medio Oriente. la retaliación, como si faltaran palabras en castellano, dicen retaliación, fue un ataque, o en todo caso una respuesta, como se le quiera llamar, de Irán, fue con drones que iban a 300 kilómetros por hora. Difícil que no fueran interceptados. Acá más que el resultado estratégico, perdón, más que el resultado táctico, lo que se buscó es un resultado estratégico. Miren, podemos llegar. De algún modo, estas cosas solo se resuelven en una mesa de negociaciones que por el momento no se ve. China y Taiwán están mirándose feo, pero la mitad de Taiwán, el viejo Kuomintang, el de Sun Yat-sen y el de Chiang Kai-shek, ve con buenos ojos la unidad con China ahora. Y el partido pro norteamericano, por supuesto que no. Hay problemas ahí. Que el mar de China no es de China, que hay flotas norteamericanas, australianas, neozelandesas, metidas ahí también. Tenemos a los UTIs. Ahí, en Yemen, que impiden el paso por el estrecho de Babel Mandeb, que significa el estrecho de las lágrimas, justamente. Es decir, hay una conflagración a nivel mundial. Lo que pasa es que no hay una configuración de un lado a los aliados, del otro los alemanes. No hay una no hay una partición de aguas claras porque es una guerra de un nuevo tipo. Mezclan guerras convencionales como Ucrania y Rusia. Mezclan guerras asimétricas como lo que sucede en Mediviriente. Subelevaciones nacionales como lo que sucede en África, en síntesis. Lo que estamos viendo, lo que se desarrolla en nuestros ojos, es una conflagración mundial, es una guerra mundial en la cual la Argentina, por supuesto, tiene que quedarse neutra, como hicieron los radicales, los conservadores y los peronistas. Evidentemente, los neoliberales, los libertarios, esas personas que no han leído un libro en su vida, parece que le tienen tanto rechazo a los libros como a las mujeres. Si no se dan cuenta que son los dos asuntos más importantes de la creación. Pero bueno, allá ellos con su desgracia dicen, no, no, hay que entrar en la guerra, hay que volver al mundo, hay que volver a Occidente y quieren volver a un lugar en donde nunca estaban, nunca estuvieron. Si uno lee a Samuel Huntington El choque de las civilizaciones, ese libro que a mediados de los 90 significó el guión por el cual se iba a regir la política exterior norteamericana, la guerra de las civilizaciones, es el choque entre las civilizaciones, América Latina no es parte de Occidente, es parte de América Latina. Es otra entidad distinta, distinta de lo que creen ser occidentales. Esto me recuerda que Occidente empieza en Orlí, sí, sí, la zamba de Orlí, querido García Blalla. Porque cuando yo estudiaba ahí, con gran esfuerzo de mi familia, viajaba de Buenos Aires a París y llegaba al aeropuerto de Orlí. En el aeropuerto de Orlí y de Orlí Sud también llegaban todos los vuelos de África. Entonces estaban todas las señoras mayores de África del Norte, los berberes, los argelinos, con tatuajes en la cara, con sus pañuelos, con sus vestidos multicolores, con sus bolsas de supermercado, donde llevaban abodos de bolsa de más, abodos de equipaje de mano, los negros, los negros más negros que el petróleo, negros que de tan negros ya parecían azules, con sus familias, con sus chicos, con... todo lo que puede ser esa riqueza cultural, diversa y multicolor que brinda el África. Entonces yo, por supuesto, me iba a la fila del Tercer Mundo. También los argentinos, que también llegaban, miraban con horror esa fila y inmediatamente iban a la fila de los blancos, que es donde estaban los franceses, solo para llegar a una ventanilla y que el policía francés le diga, no, no, usted tiene que hacer la otra cola porque usted no es de la Comunidad Europea. Y entonces esos pobres argentinos tenían que volver a hacer la cola atrás de los africanos, atrás de los árabes y no entendían por qué los rechazaban. Por supuesto, pasaba antes lo que me daba una pequeña... un pequeño orgullo peronista. Occidente comienza en Orlí. Esa es la primera guerra. La segunda guerra es a nivel nacional. Meternos en una guerra significa adoptar un bando, no tener los medios para hacerlo, por supuesto, ni militares, ni políticos, no tener objetivos de guerra. ¿Cuáles son los objetivos de guerra? Defender la libertad, bueno, se puede defender acá si quiere. Es más, estaría bueno establecerla. Para mí, la cuestión de la guerra a nivel nacional es la declaración de guerra que mi ley le ha hecho a la sociedad argentina. No entregar medicamentos odontológicos, ojalá, no entregar medicamentos oncológicos, cerrar las universidades, cerrar Teram, cerrar el CIL, problemas con todo lo que es la provisión de medicamentos antirretrovirales para los pacientes que padecen HIV, no entregar repelentes ni hacer campañas de fumigación, en plena epidemia de dengue, la peor de nuestra historia. Ah, pero sí, 40 mil millones de dólares para comprar chatarra, escuchaba el comandante en jefe de la fuerza aérea y parecía una propaganda para enrolarse en alguna fuerza aérea de alguna guardia republicana de algún estado de Estados Unidos. Pelotuvil Alcanzas, por ejemplo. Entonces, esa guerra, lo que hace, esa guerra exterior, lo que hace es disciplinar al interior. Si entramos en guerra, ¿quién podrá manifestar? Hay peligro. Cuando entramos en guerra en el 90, se mandaron barcos y después vinieron los atentados. ¿O será que esta vez primero vendrán los atentados y después la intervención? ¿Y será que los atentados serán hechos por los supuestos enemigos o serán realizados por los supuestos aliados en una operación de bandera falsa? Estamos al garete, a la buena de Dios. Y ahora sí, es importante que Dios sea argentino. Y la tercera guerra, la tercera guerra se parece a lo que se llamó en 1940 la drogue de guerre en francés, The Funny War en inglés o, no sé cómo traducirlo en castellano, la no guerra, la guerra falsa, la guerra trucha, la guerra tonta, que consistió durante los primeros meses desde septiembre de 1939 hasta mayo de 1940, en que el ejército francés y el ejército inglés, superiores en aviación, artillería y tanques y tanques, sobre todo soldados a las divisiones alemanas que estaban ocupadas liquidando Polonia, no atacaron. Imagínense, si hubieran atacado, hubieran entrado en la RUR, hubieran agarrado a los alemanes por la retaguardia y todos tendríamos muchísimos más amigos judíos. Pero bueno, no lo hicieron, no atacaron. Y es lo que yo veo de la oposición y es lo que veo particularmente del peronismo, esta Funny War, esta guerra al pedo, que no hacen nada. Es como si la dirigencia política, los principales dirigentes políticos justicialistas de la rama política, esa rama seca, dijeran el inmovilismo está en marcha y ya nada podrá retenerlo. Sí, todos recordamos con alegría la década ganada, pero hace 10 años se terminó la década ganada, muchachos. No podemos vivir siempre de recuerdos. Los recuerdos no se alimentan el alma, pero no se comen recuerdos. Son los mismos, son siempre los mismos. Antes, cuando el peronismo perdía, se designaban los mariscales de la derrota, se pasaba un debate interno con lanzamiento de sillas incluido, subían los sindicalistas, subían los gobernadores, se armaba una nueva síntesis política y aparecía un líder. Pero acá no, acá son los mismos. y dar las mismas respuestas de siempre a problemas que a lo largo de 10 años se han evolucionado. Hace que Milay también sea un poco hijo nuestro, no por la paternidad que podamos ofrecer sobre él, sino porque es hijo de nuestras fallas, de lo que no se hizo, de lo que no se pensó y de lo que no se está actuando. Por ahí, un senador del peronismo dijo que era el sindicalismo el que había tomado del bastón de mariscal. ¿Y Boston? No sé. Cuidado con las guerras, porque las guerras están. La política precisamente permite sublimar la violencia de la guerra y llegar al diálogo, al debate, a la argumentación aún ruda, aún dura, pero sin la muerte. La muerte precisamente es el fallecimiento de la política. Así que, por favor, donde quiera que estamos, hagamos peronismo, hagamos política, declarémonos alguna vez, por un ratito, justos, libres y soberanos. Muchas gracias. Gracias.